¿Qué tal mi gente? Bueno, no es la primera vez que hablamos de Noela, la abuela de Daniel Sancho y es que por lo visto convivía con ella en Madrid y claro, pues a ella se le ha hecho muy difícil todo esto al menos por boca del hijo de ella, de Noela, del hermano de Rodolfo Sancho, de Rodrigo que nos había comentado que bueno, sí, que ya estaba mejor, que le habían contado la verdad evidentemente y que bueno, que era muy fuerte, no sé si recordáis aquellas declaraciones de Rodrigo Sancho Bueno, pues Europa Press la ha estado siguiendo, ha podido hablar con ella un poco a trancas y barrancas porque la amiga sí que es verdad que no le permitía hablar, le estaba como diciendo no, no, para, para, no, dejarla, dejarla, pero bueno, Noela la verdad que muy amable con la prensa ha querido atenderla y bueno, ha dejado algunas perlitas, sobre todo lo que más me llama la atención es eso de confío en la justicia, confío en la verdad de mi nieto entonces no sé exactamente, no sé exactamente qué le han contado a ella porque la verdad de su nieto es que ha confesado un crimen atroz entonces no sé a qué, a qué, sinceramente hay veces que no sé no sé cómo pillar lo que ha dicho la señora me gustaría que vosotros me ayudarais ahora al verlo a ver si vosotros entendéis otra cosa, pero no sé, confío en la justicia, confío en la verdad de mi nieto no sé si a la señora, que por cierto dice que no ha tenido videollamada con el nieto que está deseando de verlo, que tiene pensado ir a verlo pero que no sé exactamente si es que le han engañado a la señora y le están diciendo vamos, lo dudo, ¿no? porque en las televisiones no hay otra cosa y la señora en todo este tiempo, me imagino, que habrá visto, le habrán dicho por la calle y en fin, se habrá encontrado un poco con comentarios de todo tipo, me imagino, ¿no? bueno, vamos a llevar hola, Anuela no va a hablar nada, nada, nada la amiga, la amiga a ver, yo lo entiendo, ¿no? lo entiendo, que al final las amistades, pues, te quieran proteger, ¿no? no va a hablar, nada, nada, nada bueno, al final habla un par de minutillos no te preocupes Noela, de verdad que no la queremos impertinar en nada ¿de dónde? ¿de dónde venís? lo único, de verdad, sabemos la situación, cómo es lo único, queremos saber un poco cómo está si no quiere decir cómo está un poco, sus impresiones y sin molestarla, de verdad, y con un montón de cariño respeto, por favor por eso, con muchísimo respeto el pobre está intentando preguntar cómo puede porque está la otra amiga ahí metiendo presión no, de verdad, nada más que queremos saber cómo está con respeto, con mucho respeto estoy bueno, estoy bastante bien estoy muy triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva, nada más ha hablado, me imagino, un montón con su hijo Rodolfo ha estado hace nada gracias, gracias ay, a ver, no, Anu déjalo, dice que bueno, nada, que dice que tiene mucha de ganas de ver al nieto que vivía con ella, como ya había dicho Rodrigo su hijo y claro, es que para ella, pues es un palo doble, ¿no? el hecho de que ya sabéis también cómo son las abuelas de sentimentales sobre todo, ¿no? de pasar de ver a tu nieto pues, bueno, sí, se va de un viaje no lo ves en tres o cuatro días o diez días o cinco días pero bueno, lo vuelves a ver convive con ella pues imagínate ahora la soledad de ver su habitación y no tenerlo, ¿no? yo entiendo a ella como abuela a Noela la entiendo, ¿no? ¿qué? me imagino que habla muchísimo con su hijo hombre, claro, claro con el tema de Rodolfo, ¿no? le dice que imagino que habla muchísimo con su hijo Rodolfo, ¿no? le dice que sí que claro que claro que habla por ejemplo Rodrigo dijo que no el otro día, ¿no? Rodrigo dice no, no yo con mi hermano pues todos los días nos hablamos, ¿no? como diciendo tampoco estamos todos los días pegados al teléfono que quedó un poco raro, la verdad pero bueno de este viaje porque él ha salido contento y muy tranquilo al verle en prisión porque decía que la ha visto y que incluso ha ganado peso exacta está guapísimo como siempre bueno a ver, yo entiendo a la abuela que va a decir que está muy lindo que está muy guapo que está como siempre desde que nació que va a decir ahora, ¿no? nació guapo y ay, parece Rodolfo mi hijo este con esa barba ya la ha hecho gracia el cámara porque dice que se parece a Rodolfo con esa barba ¿tiene usted pensado ir a visitarle cuando pueda? sí, en cuanto pueda la ve bien ¿ha podido hablar con él por videollamada o no? ojito, que va a ir en cuanto pueda ¿vale? que me imagino que la prioridad es que fuera Rodolfo primero que solucionara algunas cosas que se cagan un poquito las aguas, ¿no? en el sentido mediático para luego ir ella con tranquilidad a imaginarse, ¿no? ella querrá ir y le dirá a Rodolfo que tú vas ahí ahora mismo tal y como está el asunto que no te van a dejar allí ni respirar tú no vas hasta que pase un tiempo no, no he hablado con él y espero hacerlo en algún momento vivía con usted aquí cuando estaba en Madrid ¿de dónde sois? de aquí sí, vive conmigo, claro y seguirá viviendo hasta que se case y esas cosas y seguirá viviendo conmigo hasta que se case y esas cosas no sé si al principio del vídeo me expliqué me da la sensación de que a la señora o la tienen engañada o no le han dicho la verdad pero sinceramente hasta que vuelva a vivir conmigo se case y esas cosas porque no sé si sabe que incluso si tuviera la pena de muerte sería ejecutado es que no sé hasta qué punto y bueno si fuera cadena perpetua en teoría en teoría debería estar toda la vida en la cárcel en Tailandia evidentemente pues no es tratado que es de extradición que se podría pedir años después pero no sé hasta qué punto no se está dando cuenta o no le han dicho la gravedad del asunto en cuanto a judicialmente ¿no? a la justicia espera de lo pronto espero que sí mis queridos ¿confía en la justicia? por supuesto confío en la justicia confío en la verdad de mi nieto confío en la justicia confío en la verdad de mi nieto entonces es lo que os digo que les ha contado que sabe ella que sabe ella le han contado oye no no que la han pillado pero él no era pero él no ha hecho nada le han acusado de matar a alguien pero él no ha sido no sé sinceramente porque me da la sensación por las dos o tres veces en estos dos minutos que hace alusión a él como que él no ha hecho nada o como que es injusto lo que le está pasando ¿no? y confío en los dioses en Jesús y en Buda fijaros hasta qué punto hasta qué punto está 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 tan unida a su nieto que confía en los dioses en Jesús y en Buda ¿vale? que como sabéis pues como ya dijo el otro día Rodolfo Sancho a Daniel le encanta Tailandia le encanta el Mai Tai que es el boseo tailandés le encanta Buda le encanta todas esas cosas y tanto es así que su abuela también le tiene aprecio ¿no? sí también claro también bueno y por lo menos aunque se ha venido ahora Rodolfo está aquí por lo menos su madre Silvia que también es un apoyo para él y todos los días va a verle esta es una hora bueno habían dicho que la relación entre Rodolfo Sancho y Silvia Brown Chalo era nula y evidentemente aquí vemos a la abuela un poco como diciendo hombre claro esta abuela madre pues está bien ¿no? pero un poco como que no quiere entrar ahí no quiere entrar ahí en ese tema porque sí al final la madre está con él se alegra pero la relación que hay pues ella sabe perfectamente que la relación que hay entre Rodolfo y Silvia pues es nula al menos lo que han dicho los reporteros de Telecinco sí todo lo que se puede chao muchísimas gracias también nos atiende muy bien su hijo Rodrigo sí somos buena gente ha habido ahí un poco de controversia con la prensa el primer día que estuvo Rodolfo que salió bueno es que ustedes también llega el pobre de un viajón de ver a su hijo bueno eso lo comentamos el primer día yo creo que ahí coincidimos todos ¿no? bueno coincidimos todos hay gente que no entendió la presión mediática a la que estaba sometido en aquel día primer día que ve a su hijo viene de un viajón como ella dice Noela como bien dice un mes en el que ha tenido que soportar muchísimas muchísimos comentarios muchísimas difamaciones muchísimas calumnias de que si hay boteca que si ha tenido que reunir dinero que no llega fin de mes o sea ha tenido que soportar una cantidad de cosas ya no solo de su hijo ¿vale? que eso puede llegar a entender que se hable o no se hable pero al final es su hijo ¿no? y segundo pues sobre él ¿no? y su familia entonces ahí ya también tocaron un poco de una zona un poco incómoda para él ahí bueno todo bien Noela muchísimas gracias de verdad y que vaya lo mejor que pueda todo bueno pues ahí tenemos a Noela que ya la dejan irse con las amigas ahí como se despide la verdad que es muy amable muy amable no no me esperaba verla tan bien insisto ¿vale? no no me gusta teorizar pero me da la sensación me da la sensación de que la tiene engañada porque no me cuadra nada las declaraciones que ha hecho me da la sensación como que le han contado que Daniel Sancho no ha hecho nada que tiene que volver que la verdad de mi nieto la verdad de mi nieto y confía en la justicia y en Buda y en Dios en Jesús no sé me da la sensación que le han contado una milonga para que la abuela esté bien sí volverá y no sé qué no sé Dios la verdad pero bueno espero que la mujer lo pase lo mejor posible aunque sea con engaño y nada me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo con más información de última hora un saludo un saludo un saludo un saludo